Hola, ¿cómo están? Bueno, por fin ya me pude conectar. Una disculpa, pero pues aquí me apareció un mensaje de que el tráfico estaba alto y hasta apenas después de 20 minutos me puse conectar a la sesión. Pero bueno, ya estamos aquí. Bien, hello, good afternoon, how are you today? So, we start with this, in this week, the topic is about my gods, ¿no? And the objective is to identify the future tense. Bien, como se darán cuenta en esta semana, vamos a empezar a a revisar, ¿verdad? Lo que es el tiempo del futuro. Entonces, este, el día de hoy me gustaría explicarles a grandes rasgos lo que es el futuro para que puedan realizar sus actividades de manera, pues, más segura, ¿no? ¿Sale? Okay, so I'm going to start with the use of will. Yes, if you can see in the examples, the auxiliary for this future is will, and we can see affirmative, negative, and question. So, we can see in different ways how to make the future. In affirmative sentences, we use I, you, he, she, it, we, you, and they for all the personal pronouns. I am here, Carla, hello. So, and then, after of the personal pronouns, we use the auxiliary will, ajá, plus a verb, the base form, that is, in this case, go, ajá, and after that, we use the com, the complement, on vacation, this summer. Bien, aquí, en cualquier tipo de pronombre, vamos a usar will, no cambia la, en ninguno de los casos. Entonces, yo aquí puedo decir, I will go on vacation this summer. Yo iré de vacaciones este verano. O yo puedo usar la contracción en vez de decir, I will, aquí lo que voy a usar es, apostrophe double L, and you contract with the personal pronoun, that is, I'll, I'll go on vacation this summer. So, you, you can contract with all the personal pronouns, so we can say, you'll go, she'll go, he'll go, no, on vacation this summer. So, this is about affirmative sentences. When it's negative, we combine auxiliary with not, the combination of will, not, is won't. This is the auxiliary that we use in negative form. So, we can say, I won't go to the beach tomorrow. Yo no iré a la playa mañana. I won't go to the beach tomorrow. Mm-hmm. O you can say, I will not go to the beach tomorrow. Pero es más usual usar want que la combinación de will con not, ¿sale? Entonces, yo les recomiendo que usen más want. Mm-hmm. If you can say, if you can see the auxiliary is after the subject and before the birth. When you sub out a question, the auxiliary goes before, no, before the subject. So, we can say, will I, will you, will he, will she, will you stay in a hotel? ¿Te quedarás en un hotel? Tengo dos diferentes formas de responder. Yes, I will. No, I won't. ¿Sí? Para todos los pronombres va a ser igual, nada más que dependiendo a quién se le está preguntando. En este caso, como yo hice la pregunta directa hacia ti, entonces la respuesta tendría que ser con primera persona. Sí, yo, yo, yo estaré, yo me quedaré en un hotel. Ya para no decir que yo me quedaré en un hotel, simplemente con que respondas, yes, I will, ya eso es la respuesta, ¿sí? O no, I won't. Ok, this is about the structures, ¿no? The structure of the future. Si nos damos cuenta, esta es la estructura, ¿no? ¿Cómo se va formando la oración? En afirmativo, en negativo y en pregunta. Una observación, y quiero que sí tomen en cuenta esto, es que yo veo, por ejemplo, en las actividades anteriores, muchos de ustedes, no voy a decir que todos, pero cuando ustedes empiezan a redactar una pregunta o una oración, no empiezan a escribir con letra capital, en este caso con mayúscula, ¿sí? Sí es importante que cuando yo inicio una oración, ya sea en español o en inglés, iniciamos con mayúscula. Start with the capital letter. Y terminamos con un punto. You finish with the full stop, con un punto final, ¿sí? En el caso de las afirmaciones y de las negaciones. En el caso de las preguntas, también es muy importante señalar que solamente usamos un signo de interrogación, question mark, at the end of the question, ¿no? Al final de la pregunta, question mark. ¿Por qué? Porque en la actividad anterior donde realizaron sus preguntas, me están poniendo dos signos de interrogación al inicio y al final. Recordemos que inglés y español no es lo mismo. Y también en algunos casos, en español, me ponían solamente un signo al final. Entonces, ojo con eso. Sí es muy importante no solamente conjugarlo en el tiempo correcto, sino también usar la puntuación. Empezar con mayúscula, terminar con un punto, ¿sí? Ojo. Porque sí hubo muchos errores en ese aspecto. Okay. So, this is about the structure. What about the use of will? Bien. We have different uses of will. Tenemos diferentes usos del auxiliar will. The first one in predictions about the future. En predicciones acerca del futuro. Example. She'll make a great pianist one day. Ella, ¿no? Ella será o será una gran pianista un día. But this prediction is about my opinion, my point of view. So, I don't have evidence. So, this is my prediction. Yes. When that is about your opinion. And the next one, they use on the spot decisions and offers. I really like this CD. I'll take it. Okay. In instant decisions, sometimes you don't think about what's supposed to do in future. Only you do it in that moment. Yes. Aquí es una de decisión instantánea. No es de planeación. En este caso, la chica le gusta un CD y se lo va a llevar. Aquí no es de pensarlo. Simplemente es decisión en el momento. Eso también es futuro. Me lo llevo. Es como decir, me lo llevo. No lo estás. Ah, no. No lo planeaste en tiempo anterior. No sé. Ay, voy a ir a tal lugar y me voy a comprar esto. Simplemente no lo planeaste. Viste algo que te gustó y te lo llevas. Aquí estamos usando futuro. I'll take it. In other cases, we can use for offers. En algunas ocasiones, también podemos usar este will para ofrecimientos. ¿Sí? Entonces, este es otro uso. Y bien, tenemos otro. For actions, events, situations, which will happen in the future, and which we cannot control. Para acciones, ¿verdad? Eventos, situaciones que sucederán en el futuro y que tú no puedes controlar. ¿Sí? Example. James will be four years old next month. Aquí vemos que el niño, ¿verdad? James, tendrá cuatro años el próximo mes. Es algo que tú no puedes controlar. Va a suceder. ¿Sí? Como el cambio climático. Si nosotros hacemos algunas oraciones hacia futuro, cosas que no podemos controlar, usamos will. ¿Sí? Y bueno, y va de la mano con las predicciones, ¿no? Predictions, de lo que yo creo que va a pasar. Okay. I would like that you are checking this pronunciation about that. Me gustaría que escuchara la pronunciación de Will con la combinación de los pronombres cuando contraemos. Check about that. I'll have. I'll have. He'll go. He'll go. We won't buy. We won't buy. They'll camp. They'll camp. I won't swim. I won't swim. So, we can see in affirmative and negative the pronunciation of the auxiliary will. So, I have some sentences, yes, that we have to identify, yes. We have to identify what is a correct birth and what is, obviously, we have to conjugate using will, but also we have to identify the use of this will because we have three kinds of different uses, no? As a prediction, as a prediction, as a prediction, as on the spot decision, or gives information about the future. Okay, for example, in here, okay, we have the verbs come, not miss, enjoy, have, fly, and buy. Okay, we have into Lima when we visit Peru. So, here we use will, we, or will, or we, we can write. Okay, so, the verb of God, what is it possible, Carla? A ver, no sé si Carla sigue aquí conectada. Sí, me gustaría ver si, si Carlita nos puede ayudar con, con la primera oración. A ver, sí, voy a esperar unos minutos, a ver si Carla sigue conectada. Como les había comentado hace rato, no, no me podía yo conectar porque había tráfico en el internet. Bien, mientras, vamos aquí checando qué verbo, a ver si Carla nos ayuda. Vamos a esperar unos minutos. And you are checking the sentences. Gracias. Y. Ok, veo que Carlita no está conectada o no responde bien yo aquí voy a ir poniendo las respuestas y luego vamos a los usos porque sí me gustaría que esté en claro esto entonces aquí yo puedo usar I'll fly o I will fly into Lima when we visit Peru and the next one I'm sure you will have the time of your life on this trip so we are using these verbs these souvenirs are great I'll buy I'll buy some for my friends back home and why don't why don't you go on activity vacation I think you you or you will enjoy it and don't worry it's only five o'clock he won't miss his plane and number six are you going on a tour of the city today I'll or I will come with you okay so we have these examples and we have to check out what is the use of this I will fly into Lima when we visit Peru vamos a ver yes this information about the future estamos dando información del futuro volaremos no a Lima cuando visitemos Peru and the next one I'm sure you'll have the time of your life your life on this trip okay could be a prediction aquí la predicción como va basado en lo que tú opinas normalmente empezamos con una expresión que diga I'm sure or we can use I think no I think you'll have the time is possible also do it that these souvenirs are great I will buy some for my friends back home it could be that is on a the spot decision aquí como veo ah pues estos estos recuerdos están padrísimos los yo los yo los compraré eso quiere decir que lo estoy decidiendo en este momento es cuando usamos este tipo de futuro will why don't you go on a on activity vacation I think you enjoy is a prediction because start with I think that's my point of view yes and don't worry it's only fire club he won't miss his plane maybe that is gives information I know that's not about the future ok it could be a prediction no te preocupes son las cinco él no perderá su avión bueno aquí nos basamos en el tiempo no vemos que son las cinco y bueno todo tiene oportunidad de de llegar y bueno I'm the last one are you going on a tour of the city today I will go with you so it could be that is on the spot decision yes aquí estoy decidiendo que yo vendré contigo vale y si se da cuenta todas mis oraciones empiezan con mayúscula ya sea la pregunta o la oración y todas terminan con un punto a excepción verdad si es una pregunta das a question mark yes exclamation mark that is the point that we have to pay attention in the punctuation bien este tipo de en esta actividad aquí lo que se pretende practicar son preguntas de confirmar si en la actividad número seis tienen que elaborar preguntas entonces este hay dos tipos de preguntas ya lo había yo mencionado la vez anterior las preguntas que se les llama yes no questions que son de confirmar si es un sí o un no o wh questions las preguntas con wh con las que empieza what who where why how ahí ya lo que queremos obtener es información específica si en el caso de estos de confirmación empezamos con un auxiliar y respondemos con un auxiliar check about the example will you go sandboarding yes I will no I won't will you go no will you go sandboarding yes I will no I won't check about the rest of the questions check about the pronunciation the intonation of the questions revise como se entonan las preguntas si para que cuando vaya a grabar su audio las preguntas llevan un entonación check about intonation will you climb a volcano yes I will no I won't will you drive a dune buggy yes I will no I won't will you go surfing yes I will no I won't will you try local food yes I will no I won't can you check about that intonation will you climb a volcano will you drive a dune buggy will you go surfing will you try a local food dar entonación ahora si que va subiendo y bajando eso es hay que cuando ustedes graben hagan eso ahora si a mi me cuesta trabajo pronunciar como les comento lo que hay que hacer ya les había yo recomendado verdad una página en el test aloud vamos a hacer una pregunta en futuro y vamos a ver la entonación por example I'm going to make the doble view question who who will you come with we are checking who will you come with 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 maybe we can check oh my god we have to write again the answer who will who will who come with who will you come with who will you come with who will you come with So, that's important that you practice and practice the questions, question by question, answer by answer. Aquí yo sí le recomiendo que vaya poniendo una pregunta, estar escuchando, repitiendo, listen and repeat, listen and repeat, y luego poner la respuesta, ¿no? And repeat, repeat, listen and repeat. Bueno, esta es una sugerencia, hay aplicaciones, sin embargo, pues algunas aplicaciones tienen costo, para que, por el momento no le sugiero una, porque sí he intentado, pero luego me pide que no, que hay que pagar, entonces no, no he encontrado una aplicación en este momento que sea gratuita y que le pueda ayudar. Entonces, este, por el momento podríamos usar este test aloud, o podríamos usar incluso Google Translator, para poder escuchar la pronunciación. Hay otros, como diccionarios en línea, pero en ese caso, ahí lo que podemos checar solamente es la palabra y no la oración completa. Bien, aquí nada más quiero hacer dos ejercicios, nada más para que ponga usted atención, y bueno, los quiero hacer para que se den cuenta aquí lo importante de poner en una oración, empezando con un sujeto, porque a la hora de redactar, no me ponen el sujeto, ya lo había comentado, y aún así siguen omitiendo el sujeto algunos de ustedes. Entonces, acá empiezo con un sujeto, mi sujeto va a ser they, empezamos con, we start with a capital letter, empezamos con una letra capital, en este caso, cuando digo capital letter, refers mayúscula. So, they, and then we are using will, they will paint, painted blue, in negative, again we start with a capital letter, they want, they want paint, painted red. And then we have the question, and then we start with what, remember, after WH question, we use the auxiliary, in this case, the auxiliary is will, we use the personal pronoun, in this case is they, that is not necessary to write capital letter in they, because it's only at the beginning of the sentence. Ajá, and don't forget to write a question mark. Bueno, aquí como ya la pregunta ya está incluida, el signo de interrogación, yo ya no lo pongo, pero en el caso de que yo tenga que escribir la pregunta, tengo que poner el signo de interrogación, ¿no? De question mark. Sí. Sí. Aquí, otra cosa muy importante es que la primera persona que es I, yo, siempre, siempre, siempre va en mayúscula. Always, always, is in capital letter, the personal pronoun, I. Aquí, sí, no es posible, aunque esté en la mitad de la oración, o en medio de la oración, el único pronombre personal que siempre va con mayúscula, va a ser I, porque hay algunos que me lo están poniendo en minúscula. No, sorry, but dice capital letter, always. Negative, I won't, I won't go. I won't go to London. I will, I'll, or I will go to parties. I won't go to London. Question. La pregunta, will I, will I go to Madrid? Aquí pregunto con la misma, con el mismo pronombre, porque estamos usando, en este caso, todo va a ser con I, ¿sale? Y vamos a hacer de una vez todos, para que se dé cuenta. Es muy importante que, que en la plataforma, hagas los ejercicios. Si no los haces, pues no se te va a quedar. Es muy fácil agarrar Google Translator y hay que me lo traduzca todo. Pero el punto es que tú lo vayas estudiando, porque pues, hoy en día el inglés es muy importante. Bien, the subject is my son, will study chemistry. My son won't, won't study music. Question, will, will my son, aquí estoy usando el mismo, no sé si me lo va a poner bien o mal, porque yo a veces es muy incongruente preguntarse uno mismo, que sí llega a suceder. Pero, aquí también depende mucho de las páginas, cómo pusieron su respuesta. Entonces, puede que me lo ponga bien. Will my son study in Spain? O, yo podría cambiar a lo mejor y decir, will your son study in Spain? Vamos a ver qué nos pone el final. It will rain tomorrow and it won't rain today. For how long will it rain? ¿Por cuánto tiempo lloverá? For how long will it rain? We are checking. Ok, good. Si no las puso bien. Excelente. Bien. Hasta aquí me quedo con el, en el caso de will. Ahora me gustaría ya que nos pasáramos al siguiente futuro. The next future. That is about, be going to. Aquí en este futuro, ¿verdad? La estructura es un poco diferente. Chequemos aquí. Ok. So, we have be, you know be, is am, is are, is is. Uh-huh. So, depending on the personal pronoun, we can change. So, we can say, I am, you are, we are, they are, ¿no? He, she, she, she is. Aquí como va combinado con verbo to be, pues, obvias razones va cambiando el verbo to be. Dependiendo de la persona de la que estemos hablando. Luego, after be, we use going to. So, check out all that. I am going to sunbathe. Or we can say, we are going to sunbathe. Or, he is going to sunbathe. So, check out all that. Change the verb to be. Aquí el verbo to be va cambiando. Y en la primera estamos diciendo que yo, yo me voy a, a solear, ¿no? Me voy a, a, a tomar un baño de sol, por decirlo así. Y bueno, ya va a ir cambiando. Nosotros nos vamos a tomar el baño de sol. We are going to sunbathe. Él se va a tomar su baño de sol. He's going to sunbathe. This is in afirmative sentences. In negative sentences, the not is after the verb to be. I am not going to sunbathe. We are not or we aren't going to sunbathe. And then, in third person, he isn't going to sunbathe. So, as the combination of the verb to be with negative, we saw, no, in present, yes. But now, we are using also in future because in future, in this kind of future, the verb to be is the auxiliary. Yes. What about when it's just not questions? So, the auxiliary is the verb to be, so it goes before the subject. Example, am I going to sunbathe? Yes, I am. No, I am not. We answer with the verb to be because the verb to be is the auxiliary. Uh-huh. Are we or are you going to sunbathe? Yes. Yes, we are. No, we aren't. Is he going to sunbathe? Yes, he is. No, he isn't. Mm-hmm. This is in just not questions. So, and then, the use of the future, talk about future plans and intentions, make predictions based on what we see. On what we see. Mm-hmm. Check out the examples. Predictions based on what we see or know. Here, in the picture, look at him. He's going to win the race. Si yo aquí estoy viendo en la, en los carros de carrera, ¿verdad? Si yo estoy viendo que él, porque lo estoy viendo, ah, mira, míralo, él va a ganar la carrera. O sea, hay una evidencia. When we have the evidence, we use be going to. Mm-hmm. Future plans and intentions. En este, en este futuro lo usamos para planificar o cuando tenemos una intención de hacer algo. I'm going to be a famous soccer player one day. Yo voy a ser un famoso futbolista un día, ¿no? En algún día, ¿no? Voy a ser un famoso futbolista. This is my intention, my future plan. Okay. Okay. So, let's go about, about be going to. Okay. This is on vacation this year. Here, aquí en las vacaciones de este año, ya cuando tengo algo visualizado, algo que yo pretendo hacer, la intención que yo tenga, voy a usar esta estructura, be going to. Bien. Ana. En el caso de Ana, es tercera persona, entonces voy a usar el verbo is. Ana is, después agregaré un going to. Ana is going to hike, porque es el verbo que me indica el paréntesis, ya no le voy a arreglar nada porque está de manera, en su forma base, infinitiva, no se le agrega nada el verbo. Entonces, mi oración queda, Ana is going to hike in the mountains. The next one is a third person also, is, is going to, ah, but it's negative. Isn't, isn't, isn't going to, isn't going to go sizing. Okay, bien, aquí puede ser dos opciones, yo puedo decir Ana is, o usarlo en el apóstrofe, contraer, Ana, apóstrofe es, in this case, refers the verb to be. Yes, the next one, so the number two, John isn't going to go sizing. The number three, Sarah and her friends, so this is plural, we use the verb to be are, are going, are going to stay, are going to stay in a tent. And then the last one, we, we are, we are going, we can say we are, or we can say we're, if you want, we're going, but it's negative, I'm sorry. We're, we're, we're not, or we can say we aren't, we aren't, we aren't going to do any other sports. All of that is okay. Bien, entonces esto es algo, una intención que tengo hacia futuro, Ana, ¿verdad?, va a, a escalar, ¿no? Bueno, no va a escalar, sino hike refiere a que va a caminar, va a ser senderismo, nada más que el verbo, en este momento, no sé cuál sería la palabra, en las montañas. Es decir, que hike refiere a que va a caminar, ¿no?, en las montañas, que es senderismo, pero no sé si el verbo, bueno, o sea, que hike sea, vamos a, vamos a checarlo, porque se me, se me fue el verbo. Bueno, en sustantivo es caminata, practicar senderismo, entonces va a practicar, Ana is going to hike in the mountains, ella va a practicar senderismo en la montaña, John isn't going to go, no va, no va a ir a turistear. Go sizing es turistear, ¿verdad?, cuando vamos, o sea, lo que hace el turista que es, pues, ir a los lugares más, más importantes de, de la ciudad, del pueblito, de la, no sé, dependiendo de donde se encuentre. Sarah and her friends are going to stay in a ten, ellos se van a quedar en una tienda de campaña, and we aren't going to do any water sports, ellos no van a hacer ningún deporte acuático. Okay, aquí lo que vamos a practicar, ¿verdad?, es cómo voy a estructurar la pregunta y cómo la voy a responder. Check out the example, no, write the complete questions and answer them. So, is Jay going to swing with those things on Friday? No, he isn't, he's going to shop for souvenirs. Aha, Friday, we can see Friday, shop for souvenirs. Okay, I'm going to make two questions and answers, and then I'm going to continue with other activity about that. So, Jay is the third person, so we start with the verb to be, because it's the question, is Jay the subject, verb to be, subject, after that we use going, is Jay going to, the verb is relax, to relax by the, by the pool. Okay, when it's about the day of the week, we use the preposition on Thursday. Aquí algo muy importante es que los días de la semana, en inglés sí los toman, se escriben con, empiezan con mayúscula, como si fuera un nombre propio, sí, no se escribe en minúscula los días de la semana, entonces se empieza con, con este, a capitalizar, ¿verdad? Entonces, ojo, sí es importante que lo sepa para que, si es que pone un día de la semana, vea cómo se hace, ¿vale? Y como es el jueves, vamos a usar la preposición on, on Thursday. Y bueno, acá en la respuesta yo voy a poner no, he isn't, ¿no? Full stop, un punto, a period, también se le conoce como period. Y voy a decir, he's going, he's going to, if you can check the Thursday, is he's going to climb, to climb a volcano. Full stop. Es, es muy importante que, que no se le olvide poner el punto, el, aquí, por ejemplo, cuando es una respuesta de confirmar, no coma, la coma es importante ahí, no coma, he isn't, sirio. Ajá. The next one, again, is start with a bird to be. En este caso, todas las preguntas refieren a la misma persona, por lo tanto, aquí, bueno, las dos primeras, ya después ya estamos utilizando el plural, vamos a hacer uno en plural para que se dé cuenta. Tenemos Jake and his parents, ya estamos hablando más de dos personas, entonces empezamos con verbo to be. Jake and his parents, are going to, going to, going to go, is Cuba, diving, on Wednesday. Okay, in this case, the answer, again, is no, they aren't, because talk about in plural, Jake and his parents, they are, they are going to, okay, this is on Wednesday, they, they are going to relax by the pool. Uh-huh. She ha acabado that. Aquí sí, es muy importante que, que te, que pongas atención en estos puntos, porque pareciera que es muy sencillo, pero lo que a veces sucede en lo que yo he visto en las respuestas es, por ejemplo, lo escriben así. A veces es así, sin, sin, sin respetar, sin respetar puntuación, esto es lo que me queda al no respetar puntuación, ¿sí? Esto es lo que a veces algunos de ustedes me mandan, ¿sí? Entonces, esto ya tiene errores, errores que se tienen que corregir, ¿sale? Y que, bueno, se los estoy puntualizando para que no los cometan. ¿Vale? Bien, aquí vamos a identificar, ¿verdad? Bueno, nada más que, en este caso, aquí tenemos tres diferentes futuros. Eh, going to, que lo acabamos de ver, we're going to, will, y bueno, tenemos present progressive. Ese presente progresivo es lo mismo que el presente continuo. Ustedes ya lo han visto, hemos visto que el presente continuo lo utilizamos para acciones temporales que está pasando en este momento. Sin embargo, también el presente continuo tiene un uso en el futuro. Y bien, vamos a ver en qué situación podríamos usarlo. Vamos a revisar. En este caso, vamos a buscar el uso de cada uno de acuerdo a los ejemplos. Entonces, acá, letter A, match the uses from 1 to 6 to the sentences from A to F. Letter A, I think I'll be sunny tomorrow. I think, aquí como es algo de lo que yo creo, that is a prediction about, based on my opinion, based on what we think. Ajá. So, we have to write A. The next one is trip. We're going to miss our plane. So, it's a prediction based on what we see. Aquí ya la predicción es basada en lo que yo veo. Ah, pues es que ya son las tres. Vamos a perder el avión. Entonces, aquí ya es basado en una evidencia. Bien. Acomodation will be in a five-star hotel. So, we have will be, it could be, a future event, certain to happen. Entonces, aquí es un evento futuro que ciertamente sucederá. Y bueno. Check out the next. I'll come with you to the pool. So, that is an on-the-spot decision. Instant decision. Vendré, ¿no? Vendré contigo. Ah, no lo pensé. Lo estoy haciendo en un momento. Y bien. Letter F. Me voy a brincar este por lo siguiente. Letter F. We're going to travel the world next year. That is a future plan. Vamos a viajar, ¿no? Por el mundo el próximo año. Y bueno. Present progressi o present continuous. We're eating out tonight. That prefers a fixed arrangement in the near future. Bueno. ¿Y cuál es el uso en este caso del presente progresivo hacia futuro? Aquí es cuando hablamos de compromisos que están cercanos al futuro. O sea, es un futuro certero. Algo que tú sabes que va a suceder. Aquí está diciendo la oración. Vamos a salir a comer esta noche. O sea, es un futuro cercano. Algo certero porque ya fue planeado con anticipación. Entonces, aquí es cuando usamos este futuro. Bien. Me gustaría que veamos. Bueno, ya vimos Will. Me gustaría que practicáramos un poquito esto. Nada más. Es que es importante que vea cómo se ve estructurando para que no tenga problemas en sus actividades integradoras. Entonces, aquí hay que fijarnos el pronombre para poner el verbo to be. Aquí, en este caso, yo tengo I. I am. I am going. I am going to buy a house. I am not. I am not going to buy a car. And I am not going to buy a cottage. I am not going to buy a cottage. The next one. He is going. He is going to. He is going to read. Negative. He isn't going to write. Question. Is he. Is he going. Is he going to study English? Aquí es cuestión de estar practicando porque se va memorizando en la cabeza. Y entonces va a llegar un punto en que ya sabes que después del auxiliar va a la negación. En una pregunta va primero el auxiliar. Recuerde que este tipo de preguntas son de confirmar sí o no. ¿Sale? Yes and no. Y bien, vamos con la siguiente. Are you. Are you going. Are you going to sing a song. I am sorry. Sorry, sorry, sorry. You are going. Ya lo estaba haciendo en pregunta. Me quedé en la anterior con la pregunta. You aren't. You aren't going to dance. Are you going. Are you going to. Y bueno. También les recuerdo que hay que poner la estructura completa porque luego a veces le quitamos el tú. Are you going to play. No. Ahí le falta la estructura, ¿verdad? El tú que es la partícula. We are going. We are going. We are going to be friends. Negative. We aren't. We aren't going to be mean. And question. Are we are we going to be happy. Are we going to be happy. Algunos de ustedes porque pues se me desconectó la única alumna que se había conectado por el problema del tráfico y bueno pues yo solita me estoy contestando pero yo espero que veas esta sesión para que te des cuenta cómo se va a ir estructurando el futuro. ¿Ok? Bien. Vamos con otro que sí sería muy importante tomarla en cuenta que es el uso de good, ¿no? Good like to. Ya que en la actividad integradora número tres nos maneja esta estructura de good like. Ese good solito, ¿verdad? Es el pospretérito en español. Entonces yo cuando lo combino con un verbo ya tiene la terminación ya, ¿no? En este caso good like to es gustaría dependiendo de qué le vayas a poner. Es decir, si yo digo, afirma ti sentences, I would like to go. ¿Me gustaría ir? Ahora, en la contracción sería apostrofe de, apostrofe de, I'd like to go. Negative, I wouldn't like to go. Ajá. I wouldn't like to go. So, check out that, ¿no? This chart, we can see the subject. After that, the auxiliary good or negative, the combination good with not, good end. After that, we use like to. And then the verb, in a base form, go. And what about in a question? Cuando yo hago una pregunta con good, obvias razones, el auxiliar. En inglés, si se dan cuenta, el auxiliar es el que va a cambiar de lugar, ¿no? En el caso de las preguntas, va a ir antes del sujeto. Y sería, would I like, would I like to drink some tea? Would I like to drink some tea? Yes, I would. No, I wouldn't. Bueno, si me gustaría, no me gustaría. Ahora bien, ¿este en qué situación lo voy a aplicar para futuro? Tiene muchos usos, would like. Algunos usos, no muchos. Váyase. En uno de estos, aquí nos dicen, ¿no? Use, I like to close infinity, to talk about what you want to do. Me habla de cosas que yo quiero hacer. Entonces, en la actividad integradora tres, ¿no? Que te dicen, ¿no? Que usas la estructura de, ¿qué te gustaría hacer? Entonces, aquí vamos a contestar. I would like to, example, it's hot. I would like to go for a swim. Como hace calor, me gustaría ir a nadar. O sea, es algo que yo quiero hacer. Es lo equivalente a decir, I want to go for a swim. Yo quiero ir a nadar. Nada más que good es más cortés, más formal. Sí, acá lo dicen, ¿no? You can also use one, two, plus infinity for the same idea. I want to go to the gym. Yo quiero ir al gimnasio. O tú podrías decir, me gustaría ir al gimnasio. No, I would like to go to the gym. And say the note, I like to, is more polite than I want. Más cortés, más formal. Se lo puse aquí porque sí es importante que lo tomes en cuenta para la actividad integradora número tres. Bien, entonces, aquí dicen, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio. Underline, underline the correct alternative. Aquí estamos, tenemos dos opciones. Si es would I like to, o vamos a usar el be going to, I'm going to. Entonces, aquí, ¿qué queda mejor? I like to go to the theater, but there are no more tickets. O I'm going to the theater, but there are no more tickets. ¿Qué queda? Pues queda la primera opción, ¿no? Bueno, déjenme ver si puedo. Vamos a usar las herramientas, a ver si tenemos algo con que escribir. Luego sí tengo con que escribir, que ahorita no me aparece nada. Vamos a cerrarlo, close. Bien. Ah, sí, aquí están las herramientas. Pequeño detallito. Bien. I like, ux, esto escribe un muy grueso. Vamos a usar entonces. El lapicerito. I like to go, ¿no? I like to go to the theater, but there are no more tickets. Me gustaría ir al teatro, pero no hay más boletos. ¿Sí? No podría quedar, voy a ir al teatro, pero no hay más boletos. No hay, no queda, no en bona en el contexto, no hay congruencia. Entonces, por eso es, I like to go. So, the next one, I like to go to a concert tonight, or I'm going to a concert tonight. I got the tickets here. Aquí ya podemos usar me going to, ¿no? Voy a ir al concierto esta noche. Ya es algo seguro. Es un plan. Porque acá lo dicen, ¿no? Yo tengo boletos. I got the tickets here. The next one, we like to buy a bigger flat, but we don't have enough money. Oh, we're going to buy a bigger flat, but we don't have enough money. De nuevo, ¿qué queda mejor? Me gustaría comprar un departamento más grande, pero no tenemos suficiente dinero. O sea, son incongruentes y yo uso are going to. Entonces, es me gustaría, algo que yo quise, que yo deseo, ¿sí? Uno puede tener muchos deseos, pero esto no quiere decir que sea algo seguro, algo que vaya a suceder. Entonces, atención. El número cuatro, I like, I like to take a trip to Zurich tomorrow. My train leaves at 7 a.m. O I'm going to take a trip to Zurich tomorrow. My train leaves at 7 a.m. Me gustaría tomar un viaje a Zurich mañana. Mi tren sale a las 7. O me voy a tomar un viaje, ¿verdad? ¿Cuál tren? Yo no sé por qué dije tren, es viaje. Me voy a tomar un viaje a Zurich mañana. Mi tren sale a las 7. Entonces, aquí, como es certero, porque es un futuro planeado, tendríamos que agregar going to. I'm going to. ¿Ok? Bien. Pues hasta aquí vamos a dejarlo. Ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, espero que te haya servido esto. So, mañana, tomorrow, we continue. Yes, we continue with the future, other activities, and maybe I'm going to talk about puntuation, puntuation rules. Lo que sí me gustaría enfatizar para mañana son las reglas de puntuación, porque normalmente les piden un párrafo, pero resulta que en ese párrafo no le están poniendo un punto. Lo exceden de comas en las oraciones, y bueno, en inglés no se ponen tantas comas, ¿verdad? No se extiende tanto las oraciones. Si necesitamos como que cerrar la idea, poniéndole un punto, iniciando otra idea, ¿no? En otra oración. Entonces, mañana, espero poder abordar ese tema, que creo que es muy importante para las actividades que van a seguir haciendo. ¿Ok? That's all for this today, and see you tomorrow. Goodbye. Have a nice evening.